Mixing, loquen Loquen, cuna Loquen, cuna Loquen, cuna Loquen, cuna Loquen, cuna Y aquí en el canal de barca Alguien que tú Tiene el canabre aquí Tiene el canabre aquí O león decide que Es un mes, un mes, un mes Tiene el canabre aquí Loquen, cuna Loquen, cuna Loquen, cuna Loquen, cuna Loquen, cuna ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!